¿Cómo les va? Buen día. Contento de estar en el jardín, una obra más. Son los sanitarios del jardín. Agradecerle al equipo del jardín que nosotros lo que hacemos es brindar un granito de arena y brindar condiciones adecuadas para que docentes, auxiliares, directores y por supuesto los beneficiados que son los alumnos y las alumnas tengan las mejores condiciones posibles y particularmente yo vine a este jardín. Así que volver después de 30 años con buenas noticias tiene para uno un valor humano terrible. Así que muy contentos, muy felices. Bueno, ¿qué obras se están llevando a cabo? Bueno, la obra está finalizada, es el núcleo sanitario nuevo para niños y niñas. Había una necesidad puntual de que los existentes eran insuficientes. Así que, bueno, se planificó la obra una vez que terminamos todo lo que fue calefacción y aireación en todo el establecimiento y un año más haciendo una nueva obra para que los niños estén más cómodos, en mejores condiciones, haya más disponibilidades sanitarios y tengamos en cuenta toda la prevención de riesgos, de accidentes escolares y de que los niños puedan contar con distintos espacios para sus necesidades. Y los docentes estén más tranquilos. Bueno, eso, ¿no? Los docentes. Sí, en realidad esto surgió a partir de la pandemia, la necesidad que no teníamos la suficiente cantidad de baños por los cuidados que teníamos que tener. Entonces, bueno, se presentó como un pedido para ver si podíamos tener más porque tenemos gran cantidad de matrícula, la matrícula es muy grande, entonces, bueno, no nos alcanzaban los sanitarios que teníamos y, bueno, gracias a Dios se dio. Y, bueno, por supuesto que ahora todavía no los estrenamos, pero, bueno, vamos a estar, vamos a tener más campo de acción, digamos, con los nenes y menos riesgos para con ellos. ¿Cuál es la matrícula actual del jardín? 245 alumnos. Es un número importante, ¿no? Entre los dos turnos, por supuesto, sí, es un número importante. Además, por ahí coincide que en el horario, las chicas si bien tienen agenda programada y tienen sus horarios, pero a veces coincide que, bueno, las salas son muy numerosas y que vienen por ahí y se juntan dos salas, entonces el tener nenes sentados permanentemente esperando un turno se hace terno y terminan en accidentes. Entonces, para prevenir eso, bueno, esto nos va a beneficiar un montón. Facilitó bastante el trabajo, el trabajo docente lo facilitó bastante en cuanto a la organización y, bueno, así que, bueno, muy contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!